Hey, vamos a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Nos encontramos aquí en la mola de juego de Edge Wars En el mapita de Rome Y a ver, uy 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 Este tío me va a quitar el iron, no, no No, no, no No, casi 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 lo cojo, pero bueno La gente ya sabe donde están los spawns Bueno, el caso es que a ver si nos podemos Hacer un poquito de armadura y un pico Y bloques para ir Al centro, porque mira, vamos a coger Un pico ya que nos hace la función de pegar Y de romper arenisca Mucho más rápido Y a ver si podemos coger también para bloques Y un poquito de comida Porque madre mía, a ver Aquí está todo el mundo cogiendo iron y Como somos 10 personas No hay para todos, no puedo coger ni uno Se lo llevan todos, ¿sabes? Están ahí 3 personas en el spawn Cogiendo todos al mismo tiempo Bueno, 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 como van Dechatados ya mis compañeros, ¿no? Espero que no estén yendo los del otro equipo Ya tan rápidamente porque Se van a forrar de diamante Entonces Y bueno, cojo aquí un poquito de iron A ver si me lo dan Vale, para mí, para mí Ostras, se lo dan todo a él, ¿eh? Se lo están dando todo a él Y a ver, vale Solo quiero 10 para 2 filetes O no sé Puede que me compre 10 zanahorias Y unos poquitos bloques A ver Vale, están haciendo puente, creo Uf, ha sido ahí como que alguien se pega Se pegaba Vale, ahí están los rojos Y ya no hayan llegado al centro ellos Madre mía Y a ver, vamos a coger esto para zanahorias Y esto para bloques Y a ver, me hacen falta 4 para armadura Voy a comer Vale Vale A ver, estas zanahorias no rellenan nada Pero bueno Vale, ya tenemos para la armadura Full iron Aquí está A ver si el aldeano Vale, me deja Esto Y vamos a proteger A ese tío que está haciendo puente hacia el medio Porque, madre mía Está yendo el solo, creo yo, ¿eh? Y los rojos ya están allí Casi todos Vale, vamos a ir Y antes de seguir con nada Quiero saludar a Juan Esteban Sepulveda Porque, madre mía Me ayuda mucho en los vídeos Y comenta bastante bien Y me apoya Pero bueno Un saludo, aquí lo tienes Y vamos a continuar con la partida A ver si podemos Vale Este tío va a pillar Aquí hay otro Vamos a comer primero Porque, madre mía Ostras, que No se me han comido las manzanas Las zanahorias de antes No Bueno, vamos a romper el huevo de los otros Sí, sí, sí Lo tengo bastante claro Porque ahora que son uno menos Y está yendo ahí un azul Para intimidar Y a ver si Vale, vale Va él a romper el huevo Y nosotros vamos a ir Por si él no lo consigue Y de paso nos cargamos A todos estos tíos Sí, 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 sí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vale, vale, vale Vale, uno menos Hay que huir, hay que huir Hay que huir Hay que huir Alala, me han matado, tío Eran tres tíos Full cuero Con armadura de Bueno, full cuero, sí Con espada súper chetada Me han matado A ver si ahora nos podemos hacer rápidamente Armadura Y ir a por ellos, eh Sí, 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 sí Vamos a ver un poquito más Vale, ya tenemos espada Perfectísimo Aquí está Y ahora nos haremos pues comida Sí, 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 sí Y a ver, faltan Ostras, un equipo que ya se me olvidaba Vale, faltan cuatro jugadores Del otro equipo Vamos a ir a por ellos A ver si podemos matarlos Con ayuda de nuestros amigos Los equipo azul Porque a ver Aquí hay tres azules Que debo No, mira, hay un rojo Dos azules y un rojo Me había equivocado Vamos a ir a por ellos Porque somos tres Estamos bastante chetados Todos entre nosotros Y a ver si podemos Bueno, matarlos a todos, eh Porque solo faltan Ostras, nos ha hecho aquí una Pequeña muralla, eh Sí, sí, sí A ver si me Ostras, no tenemos pico Pero pon bloques No con la mano Pon bloques, compañero mío Bueno, ya está, ya está A ver No veo nada Tú primero Bueno, yo primero Vale Quería que cruzara él Porque si vamos los dos Al mismo tiempo Pues nos van a matar Vale, vamos a tope Faltan solo tres jugadores Podemos con ellos Vamos, vamos, vamos Somos dos, somos dos Vale, va a pillar, chicos Va a pillar Uno menos Ala Y ahora faltan dos rojos Que aquí hay uno Mira, 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 mira Va a pillar Va a pillar Lo quiero matar yo Vamos Ostras, que se me escapa Mira, mira, mira Vamos Ostras, ostras, ostras Vale, ahí, ahí, ahí Y falta uno Que debe estar sifteando Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Creo Lo veo, lo veo Lo veo Ha muerto Perfecto, chicos Super partida de Rome Coliseo de Roma Sí, sí, sí Y vamos a hacer otra Porque, madre mía Ha sido así muy rápida Y me ha gustado mucho Así que hasta ahora Vale, aquí estamos En la segunda partida Del mapita de Rome Sí, sí, sí Y... What? ¿Qué está? Pero, 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 pero ¿Esto qué es? Esto, esto, esto Hicha bug Pero, 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 pero Pero vosotros Madre mía Mira, mira, mira Estamos en un mundo extraplano Pero, madre mía Qué bug Qué bug A ver Y los otros se supone Que deben estar por allí Sí, mira Ese es un jugador enemigo Y vienen a por nosotros A tope Vamos, vamos Vais a pillar Compañeros Vais a pillar Ostras, que tiene manzanas de oro Críticos, críticos Con la mano le estamos dando Madre mía Qué bug Bueno Creo que Nos vamos a ir de aquí Así que Nos vemos en un momentito Porque, madre mía Esto increíble Me van a matar Ah, me van a matar No puede ser Compañeros Protegerme Ostras Que vienen Ostras Bueno Aquí lo A siguiente partida Chicos Bueno Ahora sí que sí No ha pasado el bug Es ese Madre mía Ahora sí que estamos En el mapa Bueno Del coliseo de Roma Y bueno Vamos a coger este spawn Muy, pero muy rápidamente Y vamos a hacer Puente al medio Para ir a su isla Intentar romperles el huevo Vale Tenemos ya 35 Pico Y bloques Y vamos a por ellos Sí, 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 sí Vale Ahora bloques Aldeano Vale Y tenemos 50 Creo que con 40 y algo Ya se llega, eh Vale Shifteamos Y hacemos puente Vale Creo que vamos a llegar Antes que ellos Porque no creo que hayan sido Tan rápidos como nosotros Y nos cogemos un poquito De diamante Y iríamos a ver Si podemos romperles el huevo A no ser que A no ser que no tengan El puente construido Pero bueno Estamos aquí Construyendo puente Y me sigue un compañero Vale Evidentemente Que tiene bloques en la mano Por si a mí no me llegan Pero a mí me llegan de sobra Vale El puente construido Aquí él coge el oro Y nosotros vamos aquí A coger el aero Ostras Que vienen Nos han ganado Nos han ganado chicos Nos voy a dejar Coger diamante Y volveros a vuestra isla Tengo un pico Vosotros no tenéis nada Para atacar Tú Tú no te vas a volver A tu isla con diamante No, no, no No te vas a volver A tu isla con diamante A ver si lo puedo matar Por favor Vale Uno menos Ahora Ostras Mira, mira Que me estabas tapando Que no ves que te llevo Un pico en la mano Y ahora voy a destruiros el huevo Ostras Fulcuero El tío va Vale, vale Viene un compañero mío También Fulcuero A ver si se enfrenta a él Amigo Vas a por él Se va mi compañero Es que Vale Viene el Fulcuero Hay que huir No vamos a poder Contra este tío No Le tapeamos aquí Vale Un poquito Y a ver si mis compañeros Se dan cuenta De que está ahí Ese tío Y van a por él Aunque también Podríamos salir por aquí Y rodearles Y ir a romperles el huevo Igualmente ¿Por qué no? Vamos a ver Vamos a hacerlo Sí, 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 sí Vamos por aquí Se buguea Aquí en el coliseo Se buguea Pero bueno Vale Vamos por aquí Ojito Vale Estamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Estamos aquí En su isla Vamos a romper el huevo Vamos a romper el huevo A ver si no Ay, no, 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 no Vale, ojo Que me mata, me mata Me mata con el puño Me mata con el puño Es que no puedo correr No tenía comida para correr Ay, tío Qué pena Un filete Y hubiera ido a romper el huevo Bueno, un poquito más de muslito Y hubiera rompido el huevo Porque el tío me estaba atacando Con la mano Ay, qué pena, qué pena A veces nos ha salido bien Esa estrategia En otros vídeos que he hecho Sobre este mapa del Coliseo Y a ver Nos vamos a hacer Ahora sí que sí Unas zanahorias Y un pico Porque quiero ser yo El que rompa el huevo Sí, 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 sí Y nos vamos a hacer Un poquito de armadura Por ejemplo Con esto basta Y nos vamos Sí, sí, sí Ahora que tenemos comida Ya no podemos parar De correr Y a ver Ese tío me ha matado Con la mano, tío Qué pena Bueno, a ver si podemos Vale, los azules somos Nosotros Corremos, corremos, corremos Y a ver Mis compañeros seguramente Ya tengan diamante De sobra Porque, madre mía Segurito van Voy a chocar A ver si va full iron Menos casco y botas Full iron va este tío Vale, vale Están viniendo Bueno, se están yendo Dos rojos Bueno Están viniendo otra vez Y a ver si podemos Ir a romperles el huevo Sí, sí, sí Es que no puedo, tío No puedo ir a romperles el huevo Porque me van a matar Son Dos full cuero Con espada de iron It's impossible Pero bueno A ver si se van Y mis compañeros Me podrían apoyar un poco Porque no sé Donde están tampoco El caso es que somos Un jugador más Nosotros Vamos aquí a coger Un poquito de diamante Perfecto Y ojito con que no Vengan a nuestra isla Sí, sí, sí Porque si vienen Y nos rompen el huevo Estamos perdidos Soy sub ¿Qué dice? ¿De cuál? ¿De quién? No creo que sea mío Imposible Pero bueno Vamos a nuestra isla Y ahora que con 10 diamantes Nos vamos a hacer Esto La perchera Y el pantalón Aquí están Vale Y en 3, 2, 1 Los tenemos Perfecto Y vamos a coger Un poquito de oro Porque me gustaría Una espada de hierro Ya que hace el doble De daño que esto Pero evidentemente No está mejorado Así que aprovechamos Y lo mejoramos nosotros Ahora ya está El oro al nivel 1 Y vamos a coger Más iron Para comida Y a ver Ojito con que no vengan Vale De momento no estoy viendo A nadie Aquí hay más iron Tenemos un stack Vamos a comer Zanahorias Y a ver De momento Mis compañeros Acaban de matar dos Ahí en el chat Lo pone Somos Dos jugadores menos No están Huyendo la gente Sí, sí, sí No me gusta Vale Aquí tenemos También Lo que se llaman Más bloques Perfecto Tenemos un stack De bloques Perfectísimo Y vamos a coger Ahora sí que sí El oro Porque debe haber Debe haber Cinco No mínimo Evidentemente Hay cinco Ahora seis Y vamos a esperar Para hacernos Una espada de hierro Y volver al ataque Sí, sí, sí Somos seis Se acaba de ir otro Madre mía Este ritmo No sé yo Vamos a hacernos Las botas Que nos faltan De cuero Aquí están Que solo cuestan Uno de iron Y Podremos esperar A Sí, vamos a esperar Vamos a recoger Otra vez el oro Porque ya debe haber Ya debe haber Cinco más A ver si es cierto Vale Sí, cinco más Ya tenemos Once Vamos a esperar Para Dieciséis Vale, doce Tenemos un diamante Solo Bueno Vamos a Hacernos una espada De iron Y Podemos ir Al centramos Más diamante Pero no Vamos a ir a su isla A ver si podemos romperles El huevo Y si vamos en equipo Mucho mejor Porque a ver Ya tengo para la espada Me falta uno Ah, vale Es azul Ya decía yo Vale Ya tenemos para espada A ver, aldeano Dame La espada de hierro Y vamos al ataque Sí, sí, sí Ojito Que estoy escuchando Que se está Vale, vale, vale No vas a romper el huevo No, no No lo vas a conseguir Te lo voy a impedir A toda costa Vale El tío ha pillado Había un rojo por aquí Que nos ha hecho puente por arriba ¿Sabes? En plan Voy a destruirlos el huevo A tope de pavora Este hay que tirarlo Hay que tirarlo Hay que tirarlo Vale, hay que tirarlo Perfecto Iba Con espada de Espada fuerte Y había que tirarlo Porque si no Nos iba a matar Tenemos ya para la espada De iron Ya la tenemos Perfecto Y nos vamos a hacer Más filetes Y ahora nos vamos al ataque Sí, 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 sí Espero que no venga Ningún rojo por sorpresa Y nos destruya el huevo Eso es lo que quiero hacer yo No lo que nos quieren hacer A nosotros Así que A tope de power Vale Ahí hay un rojo Tú no tienes nada de armadura Compañero Y este tío va a pillar Este tío Ojo que me mata Ojo, 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 ojo Ustras, me ha dejado Full iron que viene Viene un full iron Hay que huir Comemos Comemos otra vez Vale El full iron Se va para su isla Bueno, para el centro Y vamos a ir por aquí Por fuera del coliseo A rodear Lo que sería el coliseo, claro Y ir a su isla Para ver si podemos romper el huevo A ver si no lo han rellenado Con obsidiana, eh Ojalá no Solo con arenisca O nada A ver si Vale Ojo, con ese hacemos shifting Lleva espada de diamante Ay, 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 ay Va full cuero Vale Entra, 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 entra Perfecto Entra El de la espada de diamante Y ahora vamos a por ellos, eh Vale Ojito que viene un rojo también Vale, vale Sifteamos, eh Con mucho cuidado Ay, que me ha visto Ay, que me ha visto Corre Pero corre, Johnny Pero corre Ay, no, estoy muerto, chicos Estoy muerto Corre, 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 corre Vale Bloques aquí para Ostras, que no se puede Ahora Ay, que no se puede poner bloques Pero que pasa Volvemos a nuestra isla, eh Antes de que nos maten Porque es que estoy yendo yo solo Y me ha venido un full iron Con espada de diamante Vale, vale Este no va a romper el huevo, eh No lo va Vale, vale No va a nuestra isla Se ha quedado ahí en el En el spawn Y madre mía Y madre mía Os habéis dado cuenta de Vale, no me siguen Ahí había un pueblo Mira, mira, mira Mira el pueblo Wow, chaval Flipas Bueno, vamos a comer Ostras, el rojo Ojo, ojo, ojo Que nos va a romper el huevo Ojo, ojo Rápido No, tío Lo ha hecho con un pico No nos ha dado tiempo El de antes era, eh Era el de antes, tío Qué pena Va a morir Nos ha roto el huevo Es lo que queríamos hacer nosotros No lo hemos conseguido Qué se le va a hacer Vamos ahora a tope de power A por su isla, eh Sí, 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 sí Eh, qué es esto What? Bueno, vamos a ir a ellos A ver si podemos Uff Ganar al menos esta partida Estaría muy difícil Porque somos dos personas menos Y sin huevo, pues Digo yo que no Vamos a ir por aquí a rodearlos Porque si vamos al centro ¿Me siguen? Vale, no me siguen Van a ir a nuestra isla, eh A matarnos Vale, acaba de matar uno Mi compañero Creo Ah, no Lo han matado a él Uff Madre mía Vale, ojito con este rojo A ver si nos lo podemos Cargar y ir a su isla Yo creo que podría ser Una buena idea Vale, no nos ha visto No nos ha visto Vamos a ir por aquí Vamos, 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 vamos Vamos, tenemos el huevo cerca Estamos a nada de romper el huevo Me sigue un rojo Vale, me sigue un rojo Lo sé, lo sé, lo sé Aquí está el huevo Vamos, vamos, vamos Vale, ahí está el huevo El huevo roto A ver, tú, 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 tú ¿Qué quieres? ¿Qué quieres pillar? Vale, ojo que viene otro Adiós, adiós Ay, tío, me mata Era imposible, chicos Era totalmente imposible salir de esta Pero totalmente Me habían venido dos Vale, acaban de ganar los rojos Nos han matado a todos Ah, qué pena Hemos destruido el huevo al menos Y matado a una persona Y el otro ya no era imposible Porque iba a full cuero Con espada fuerte Y así que aquí lo vamos a dejar No siempre se puede ganar Bueno, hemos ganado la primera partida Súper épica y súper rápida Espero que les haya gustado Dejen su like, favoritos Si les ha molado Y compartan el vídeo En sus redes sociales Síganme en Twitter Que lo tenéis abajo En la descripción Suscríbanse al canal Si no lo estáis ya Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo, un abrazote Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima